El incendio que comenzó anoche en una nave industrial de Arrigorriaga, Vizcaya, se mantiene bajo control y sin riesgo de propagarse gracias a la rápida intervención de los bomberos, quienes trabajan en el confinamiento de las llamas. Según la Erchancha, una familia que residía en el segundo piso del pabellón afectado logró evacuar sin incidentes y alertar sobre el siniestro. El fuego, iniciado alrededor de las 11 de la noche en el polígono de Achucarro, ha alcanzado otras áreas del mismo edificio. Sin embargo, los equipos de extinción de Elurreta, Basauri y Urioste estiman que la labor de sofocación llevará horas y debido a la presencia de materiales altamente inflamables en talleres de carpintería y electrodomésticos. Aunque el suministro eléctrico en el polígono no se ha cortado por seguridad, no se reportan problemas de abastecimiento de agua para las labores de extinción. Gracias por ver el video.